¡Estamos de vuelta! Bueno, para nuestro cerdo en adobo de ají, desde el día de hoy vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Lomito de cerdo, tierno y jugoso. Vamos a utilizar especias varias, entre ellas, comino, paprika, pimienta de cayena, canela, laurel, orégano, sal, pimienta y tomillo. Vamos a acompañar esto con un repollo salteado con habichuelas, vamos a usar unos frijoles con sofrito y un arroz amarillo. Bueno, ya pudieron ver los ingredientes, deliciosos, mucho sabor, algo de cerdo rico, usted puede usar la proteína que más le guste. Vamos a hacer este adobito de ajíes. Como pueden ver, ya tengo aquí algo de ajíes, pero antes vamos a poner a caminar unas habichuelas. Agua caliente, sal, abundante sal, sin miedo, ¿verdad? Y también vamos a poner a adelantar nuestro arroz amarillo, que simplemente le voy a dar con algo de cúrcuma, el tono amarillo, a nuestro arroz, que ya lo tengo lavadito por acá. Ya está súper bien lavado. Tenemos esto y vamos a que rompa el borro. Vamos a taparlo cuando eso suceda. Mientras, acá tengo mis ajíes. Trompito, como siempre me gusta usar, pero usted use el que tenga a mano. Voy a usar estos de color amarillo. Voy a retirarle un par de pepas. Como pueden ver, no me estoy preocupando tanto por el corte, porque en verdad lo que voy a hacer es rostizarlos con fuego alto en el sartén para lograr una caramelización intensa de ellos, junto con los demás vegetales. Entonces, ya tenemos esto acá. Este vamos a hacer lo propio. ¿Ven? Aquí vamos a... Mis cuchillos ya ahora sí cortan, como Dios manda, qué emoción. Gracias a mi hermano, mi gran amigo, el Chef Jorge. Simplemente, este es el tamaño. Yo voy a ir agregando a la sartén para que vayan chisporroteando. ¿Ven? Quitarle las pepas. Aquí no estoy buscando, porque esto lo voy a licuar. Para hacer el adobo en el cual voy a cocer mi proteína. ¿Ven? Ahí está. Listo. Cebolla. Acá tengo una que ya... También la vamos a poner a... Oar, así cuando los cuchillos cortan, todo es mejor. Miren. Miren. Miren qué... Qué bueno es tener este tipo de filos. Vamos a colocar acá. Subir un poquito la... La intensidad. Tengo estos recortes de cebolla morada. Estos los voy a usar para saltear con mis habichuelas y mi repollo. Este lo voy a dejar acá. Tomates. ¿Ven? Vamos simplemente... Tomates que ya se van madurando mucho en la nevera. Entonces, para no usarlos en ensalada, porque quiero, lo que voy a hacer es agregarlos para darle ese tono quemadito a este... A esta salsa en la que vamos a cocinar nuestro lomo. Van a ver cómo vamos. Ajo, por supuesto. Aquí con el ajo. Miren que hay unos 4 o 5 dientes de ajo. Simplemente los esporrondinga. ¿Ven? Los esporrondinga para quitarle la cascarilla. Y así mismo van para adentro. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? Literalmente vamos a sobredorar estos vegetales. Hay que quemar, chamuscarlos, como usted le considere decir, pero lo que vamos a someterlos a calor intenso por unos minutos. Y luego vamos a licuar todo eso y vamos a ir a la sartén. Vamos a poner un poquito de zanahoria. Quiero endulzar esto. No es lo tradicional, podríamos decir, pero a mí me gusta usar algo de zanahoria siempre que puedo. ¿Ven? Y hace balance para la acidez del tomate. Miren. ¿Ven? Vamos a estar constantemente moviéndolo para que se achicharronen uniformemente. ¿Ven? Aquí están mis habichuelas. Vamos simplemente a quitarle la nervadura. ¿Ven qué fácil? Qué sencillo esto. Aquí todavía estamos buscando ese ahumadito que lo vamos a hacer cuando los azúcares de nuestros vegetales se caramelicen por el calor. Vamos a esperar a que sea pronto. La pizca de sal no puede faltar. Súper fácil esto. Una vez que esto esté hidratado, que esté más suave. ¿Ven? Miren que todavía lo vamos a agregar acá. Aquí tenemos nuestro filete. Este filete es el primo o hermano del filete de res, pero del puerco es mucho más chiquito. Y lo que vamos a hacer es simplemente unos medallones. ¿Ven? Así. Y estos los vamos a coser. Vamos a sellarlos y vamos a coserlos en nuestro adobo. Cuando ya esté listo. Aunque es fácil, lo pueden hacer con cualquier proteína. Con costillas de res, con paleta, con revise, con lo que a usted se le ocurra. ¿Ven? Ya estamos ahí creando nuestro fondo oscurito. Vamos a camuscar esto un poco más. Bueno, entonces ya nuestro fondo, miren, ya tiene ese colorcito. Ya nuestros vegetales están algo, carbonizados. Y voy a agregar mis ajíes. Miren. Hidratados. El agua no me la bote, eso nos puede servir más adelante. Pero vamos a echar todos los pedacitos de ají hidratado. Pulpa de tomate. Solo tomate. Y acá tenemos nuestras especias ya mezcladas. Saben que me gusta mezclarlas para que vaya uniforme la sazón. Aquí tenemos pimienta de cayena, tenemos paprika, tenemos comino, tenemos orégano, tenemos tomillo, hojas de laurel y granos de pimienta. Todo esto va a ir a la licuadora, así que no se preocupe por eso, ¿verdad? Sal y pimienta. Vamos entonces a agregar un ingrediente que no puede faltar aquí, el comino y el orégano. Obviamente la paprika nos va a dar ese color. Usted puede usar achiote también si tiene en casa. Entonces acá vamos a integrar los sabores, que el calor saque un poquito del... Ah, y canela. Se me estaba yendo la canela. Uf, delicioso tiene que hacer esto en casa. Está brutal. Vamos a dejar ahí que el calorcito se integre un poquito. Aproveche aquí para con el tomate, en la pulpa de tomate, arrancar ese conchito, ese quemadito rico, ahumadito, de abajo de nuestro sartén y del suyo en casa, ¿verdad? Para que usted pueda aprovechar todos esos sabores que quedan debajo, ¿verdad? Ya nuestro arroz no debe demorar. Estamos ahí en funciones, ¿verdad? Miren esto, súper, súper fácil. Vamos a agregarle ahora algo del agua con la que hidratamos. Vamos a enjuagar acá. Aquí tenemos tomate también. No dejen nada, nada en los envases, por favor, y adentro, ¿verdad? Puede agregar caldo de pollo si tiene, caldo de res, caldo de vegetales o solo agua, que hay bastante, bastante sabor ya. Vamos a que esto rompa hervor un par de minutos y cuando ya esté todo bien integrado lo vamos a llevar a la licuadora. Bueno, ya tenemos lista nuestra salsa. Vamos a, bueno, todavía no es salsa, nuestros vegetales para el adobo con todos los ingredientes adobados. Y ahora vamos a proceder a licuar. Primero vamos a agregar los chunks de vegetales y luego el excedente del líquido, ¿verdad? Para poder tener una salsa ya como tal, ¿verdad? Entonces, ya que hemos descargado un poco esto, vamos a retirar todo. Poco a poco. Recuerden que es un líquido caliente, necesita que salga el vapor, pero siempre con un trapito para evitar riesgo de salpicaduras, ¿no? Ahí vamos aumentando la velocidad. Y ahí lo dejamos bastante. Mientras se está calentando acá mi cacerola, voy a poner un poquito de aceite, aceite vegetal, o una mezcla de aceite que a usted le guste. Espero que esté bien, bien caliente. Ya estaba caliente la sartén, así que es mucho más fácil. Bueno, entonces, sal y pimienta. Un pedazo de cebolla por acá. Ya el aceitito ya huele. Sal y pimienta. Pimienta acá tengo recién molida. Esto es solo para la sazón de nuestros medallones. Como les dije, pueden hacerlo con cualquier proteína que ustedes deseen. Ahí está. Ya estamos a punto de humo. Y vamos para adentro. Vamos a sellar. Y luego vamos a agregarle la salsita. Por acá tengo, voy a ayudarme de esta olla donde hice las habichuelas. Y... Vamos a colar la salsa. Vamos a darle acá. Tener una salsa más smooth, más fina. Y apóyense agitando esto. Vamos a ver, ahí quedan ques y pepitas, la cáscara del tomate, los ajíes, etcétera, etcétera. Bueno, y así queda nuestra salsa después de tamizada, bien finita, bien deliciosa, poquito líquida, pero ya va a reducir. Ahora que agreguemos. Miren nuestros medallones. Están totalmente sellados, como debe ser. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro... nuestro adobo. Ahí está. El adobito. Vamos a esperar a que... aquí lo dejas así, a fuego bajo, ya digo, 20, 30 minutos. Mientras, vamos acá a saltear nuestros... vamos a poner un poquito de aceite acá y vamos a saltear nuestros repollos con nuestras habichuelas. Vamos primero con... Vamos a agregar repollo y las cebollas moradas con el ajo. Todo junto. Esto es rápido. Esto no es... Aquí no vamos a tardar tanto tiempo. Entonces, miren cómo empieza a traquear, a coger brillo. Vamos a que todo empiece a distribuir sus sabores. Obviamente, sal y pimienta. Aquí está. Aquí está sal, nuestra pimienta. Una pizca ahí. Incorporamos. Miren cómo el repollo va agarrando brillo, va agarrando otro tono. Que va bonito. Está bien bonito estos colores. No siempre tenemos que hacer el repollo crudo, col slow. Esta es una forma de generar otra línea de sabor que el repollo tiene, ¿verdad? Y que es bien sabrosa. Mi mamá me hacía... Todavía no hace estos repollos calientes. A mí me gustan. Puede ponerle también variables a dar un toquecito ácido, toquecito cítrico, le va muy bien. Jamás trate de separar los pedazos que tienden a no deshojarse. Hágalo antes de llevarlo al sartén, no a lo que estoy haciendo yo. Se me olvidó. Lo separe, pero no mucho. Pero ahí va. Con el calor ya. Ven qué rico eso. Por acá tengo un pedazo de limón con mis cuchillos super filosos. Miren. Ah, qué delicia. Vamos a agregarle esto. Ya tengo mis remolachas. Mi remolacha. Oigan, mis habichuelas. Mis habichuelas ya limpias, cortadas. Y vamos a incluirlas acá en la fiesta. ¿Ven? Un toquecito de limón. Miren. Un poquitito, ¿no? mucho. Ahí. Me va a ayudar mucho a integrar los sabores cebollita morada, repollo morado. Miren qué bonito. Y listo. Bueno, ya ha transcurrido 30 minutos. Rápido, la magia de la televisión. Miren cómo se ha reducido la salsa. Miren esos lomitos deliciosos. Entonces, vamos a proceder a montar en nuestro platito. Miren esto. Vamos a montar estos dos. Y por acá vamos a agregar nuestros frijoles. Como acompañamiento ahí también. Plato bastante colorido. Vamos a ponerle acá un poco más de esta deliciosa salsa. A esto también. Ponerlo acá. y miren qué delicioso. Un poquito de perejil recién picado. Y ahí está. Tenemos ya nuestro platillo del día de hoy con los lomitos de cerdo en adobo de ajíes. Un arroz amarillo, unos frijoles guisaditos y un acompañamiento de habichuelas con repollo salteado. Cosas básicas pero que usted tiene en casa y puede usarlas de una manera creativa distinta a la usual. Y por supuesto este tipo de preparaciones que las puede hacer con anticipación, dejarlas enfriadas a temperatura ambiente, guardarlas en la nevera y usarlas en la semana como un platillo delicioso. Puede reemplazar el lomito de cerdo, perdón, el filete de cerdo por cualquier otro tipo costillas, chorrives, carnes un poquito más duras, una ropa vieja, imagínense en este adobo delicioso. Así que los invito a que se atrevan a probarlo. El programa de hoy muy lleno de información. Gracias al chef Jorge Jurado por habernos afilado los cuchillos y haber aprendido un poquito más de la forja de los mismos y recordándoles nuestro WhatsApp es 64972085 sus comentarios, preguntas, sugerencias, felicitaciones y por supuesto quiero ver los platillos que han desarrollado gracias a lo preparado aquí en el programa. Se les quiere un montón y los quiero ver a todos en el próximo programa de la comida 100% más picante la cocina de ají. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!